Voz de amor ¿Quién está loco de amor? No se lo sabe Que no la dediquen, Alejandra Es una canción un poquito viejita Nosotros estamos de regreso con más de la bomba Y ha llegado el momento De explicarle a nuestros invitados La dinámica que tenemos preparada Para ellos Para reforzar ese amor de pareja Para reforzar Para reforzar No sé, esa complicidad Esa complicidad que tienen Para que no me dejen dormir en la cama No, no, tú vas a ganar Lo que suceda en la bomba Se queda en la bomba ¿Qué hay que hacer, Aijil? Voy a explicar la dinámica La primera de ellas, porque son dos La primera se llama charadas bombas La cual consiste en lo siguiente Vamos a estar entregándoles unas hojitas Con unas palabras escritas Y ustedes tienen que adivinar Cuál estará al frente de la otra persona Yo te doy la palabra a ti Tú se la pones a Alejandra Y Alejandra tiene que adivinar Cuál es la palabra que tú tienes en la frente Él mismo se la pone Él mismo se la pone sin ver Y Alejandra adivina Claro, él tiene que decir la palabra Comencemos, vale Ok, ok Yo tengo la primera palabra Yo la tengo aquí Tienen 15 segundos Ah, perfecto No adivine, pierde, ok Ay, miren, le voltearon las palabras Pero se come bien Aquí nadie ve Ajá, ¿cuándo comenzamos? ¿Ya? ¿Empezó? Tiempo Que huele muy bien Rosas, perfume Pero en montones Buquet, ramo Ajá, pero Flores Lo que estás tú de mí Enamorado Que te gusta bastante Marroncito Chocolate Ajá, pero cuando Bombones de chocolate Una caja de bombones De chocolate Yo creo que le dieron las palabras Lo que estás haciendo ahora Cuando empezó el programa ¿Qué estabas? Que me dijiste que esa canción No me la sabía yo ¿Qué estabas? Bailando Cantando Ajá Muy bien Cuando llego y en la ventana Llego yo y Serenata Última Última Los bombones de chocolate Que nos dieron ahora Tenían forma de Corazón 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 Mira, esto se llama Almas gemelas Ya tuvieron este puntaje Pero ahora La segunda dinámica Es para conocer ¿Qué tanto conoces a tu pareja? Con esta prueba Que se llama ¿Qué tanto conoces a tu pareja? Y consiste en lo siguiente Van a responder Las siguientes preguntas Que están en este bowl Sin que tu pareja Los vea Y ahí vamos a saber Que tanto ustedes Se conocen Entonces vamos a sacar El primero Ah, ok Cada uno lo va respondiendo ¿Hablado? Ella la saca Yo la saco ¿Cómo es? Mira, nos están dando Indicaciones Sí, pero nos están indicando Ah, ok Agarro Pero a ti le pregunta a Jorge Ajá Y le pregunta a Jorge Dios mío La mayor pena O vergüenza Que te hizo pasar Tu pareja O sea, yo Empezaste dura, Alejandra Ay Esa flecha va directa Piensa bien, Jorge Mi amor Tú tienes que confirmar O desmentir Ajá De algo sencillo Fácil Y queda en nueve segundos Jorge Y si es que existió Yo creo que nunca me has hecho Pasar una pena ¿Cuál es el color preferido De tu pareja? Azul Negro ¿Azul y negro? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál es mi fecha? Ah, no ¿Cuál es nuestra fecha de aniversario? Ajá Yo te dije que te la prendiera El 7 de marzo De matrimonio El 7 de marzo Muy bien Está bien Bien Siguiente Dios mío Mira A ver ¿Cuál es la película favorita De tu pareja? Romántica Notebook ¿Y no romántica? Que no duele demasiado La que vivimos todos los días Se pasaba Bien, es la verdad ¡No! ¡Fue la querechuga! ¡Fue la querechuga! También ¡Jesucristo! No romántica te quedó bien ¿Cuál fue? Yo lo he dicho, mi amor, muchas veces Hacen mis entrevistas La de la prisión Esa Pero no sé cómo se llama ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Sueños de fuga ¡Ay, Dios mío! ¡Fue la de la prisión! No sé si sé si sé No sé todo ¿Cuál es mi peor defecto? ¿Tu peor defecto? ¿Como pareja, no? Como decente Como ser humano Cuidado con los bombes Cuidado Porque puede pasar cositas Después que se ha caído Ninguno, mi amor No, no te juegues No te voy a dejar de jugar ¡Ay, qué bello! Tienes que decir algo Tienes que decir algo Lo que pasa es que en caleño No tutea Los caleños coseamos Solo tuteamos en el momento romántico Y si estoy enojada, a mí el tú no me sale No me sale Hay una distancia Es el peor defecto Es el peor defecto Me gusta ¿Cuál es? Muy fácil ¿Cuál? ¿Cuál es mi signo zodiacal? El mismo mío ¿Cuál es? Virgo Virgo Oye, no había conocido dos virgos No, no lo esperamos ¿Verdad? Ok, listo El último para Jorge Dale, dale Lo más difícil Producción dice El último para Jorge Para ver Vamos a ver Ay, Jesús Este es muy fácil No, pero bueno Dale ¿Dónde nos conocimos? En Miami En casa de Julie y Scarlett Ajá Y cómo fue ese momento Rápido Yo me miré Tú me miraste El techo de la perra ¿Dónde te dio el pin? Imagínate Dame tu pin Dame tu pin No, ese estudio Se fue Como si se devolvió Un poquito Mira Como yo también Voy para Bogotá Dame tu pin Bueno, demostró Que sí se conoce Que sí se quiere Que lo más importante Y que hay conexión Miren, queremos también Pues nada Dar las gracias a ustedes Por estar aquí Por acompañarnos Y antes de despedirnos Queremos que inviten a la gente Por favor A ver su película Hoy es el estreno Entiendo para algunas salas de cine Mañana es oficial Entonces bueno, adelante Bueno ¿A dónde? Aquí Hoy es el preestreno De julio Tiene Sugar Pero mañana A partir del 15 de febrero En todas las salas de cine nacional Por favor Vayan al cine Apóyenos El cine nacional Necesita el apoyo De todo el público Fue una película Con mucho amor Para todos ustedes Gracias La vida romántica La van a pasar muy bien Ligera Divertida Pueden ir con su pareja Con su familia Con su mamá Con sus amigos Lo que sea Vayan al cine Además tengo entendido Que los primeros 15 días Son claves ¿No? Para que la mantenga Tenga más tiempo En cartelera Un buen plan Además Todo que está No tiene reservación No he puesto de nada Creo que ir al cine Es un buen plan Para este cantor La Love Can Yo le voy a pedir Si no Beso 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 Por favor A Muchas bendiciones Lo más importante de todos Y de este día tan especial Es que pase lo que pase Siempre triunfe el amor En todos ustedes Y sobre todo Que utilicen Como les dije al principio Este día como excusa Para escribirle Hasta ese amigo Que tienen tiempo Que no le hablan Para desearle feliz día De la amistad